Estamos con Matías Sánchez, jefe del cuerpo activo aquí del cuerpo bombero de Leonardo de Yrigoyen. Matías, contanos el entrenamiento que vienen realizando los chicos aquí en nuestra localidad. Bueno, en este caso estamos utilizando las mochilas de ataque de incendios forestales y que nos llegaron con el subsidio provincial que recibimos ahora hace poquito. Y bueno, estamos haciendo una pequeña práctica de ataque, digamos, al fuego, directamente a la base y probando las mochilas, ya que, bueno, este equipo no teníamos y ahora, bueno, recibimos, entonces estamos practicando para ir agarrándole la mano y aprendiendo un poquito más. Hace poquito tuvimos un par de incendios forestales, bueno, y justamente no teníamos esta mochila, así que tuvimos que bajar con unas pequeñas palos con manga, digamos, una guacha, a pagar y bueno, si hubiéramos tenido estos equipos hubiera sido más fácil, así que bueno, ahora que los tenemos estamos aprovechando y poniendo a punto, digamos, a todos los chicos para que nos aprendan a usar. Matías, contanos el tema de estos elementos que recibieron por parte del subsidio provincial, si es la primera vez o ya han recibido. No, no, es la primera vez que recibimos este subsidio provincial, gracias a la Federación Misionera recibimos cerca de 120.000 pesos que compramos estas mochilas forestales y otros equipamientos que necesitábamos para equipar nuestro cuartel, así que bueno, como es la primera vez, estamos de a poquito creciendo y de a poquito mejorando nuestro cuartel. En lo que es el cuartel, ¿cómo están trabajando, Matías? Se trabaja con guardias las 24 horas, los chicos vienen y hacen guardias acá en el cuartel y bueno, nos mantenemos alerta todo el tiempo, digamos. ¿Cuál es la expectativa que tienen para este año por parte de la Asociación de Bomberos Voluntarios? Este año estamos trabajando ya en nuestro camioncito, si todo el mundo por ahí no sabe, lo tenemos ahí en el taller de Rafa Ramos, estamos buscando un motorcito para ya ponerlo en funcionamiento y bueno, dentro de unos 15 días nos llega un camión también que compramos de la Asociación de Puerto Piraí, así que bueno, dentro de poco ya tendremos nuestro camioncito y estaremos listos para cualquier incidente, o en totalidad que, o por cualquier necesidad del pueblo. Matías, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.